Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet full de Christian Dior Obras de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Adiós, con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti Todo lo que tengo es pa' ti Pasé lo que pase yo es pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Solo pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pasé lo que pase tú y pa' ti Pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Damos pa' pasar la vida completa Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti Pa' ti, todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pase lo queamoto All right, all right Dido Yeah, yeah Hope it's once a long time Ah, ah, ah Ella es natural, la nalga y la teta ¿Cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba Más tú eres aleta Diablo que nalgota Que no te atiene, aunque estás loca Nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota Sabe que le toca Bebe de la botella, no de la copa Me desenfoca, si se quita la ropa Una brasilera, brasilera, brasilera Tú darte conmigo, aquí está Mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea cuando sea, donde sea que te veo Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea cuando sea, donde sea que te veo Te está pa'lante y el culo pa' atrás Estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas No sé por qué siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí Te lo rebota y me da Ahora tú montate aquí Bebe de Brasil, yo te lo voy a enseñar Mira que esto va a explotar Venta acá, lo quiera Posición de perro Tengo pal que quiera Hoy te lo dejo tocar Venta acá, no afuera Dame como quieras Dámela entera De esta pa'lante y el culo pa' atrás De esta pa'lante y el culo pa' atrás Mira que esto va a explotar Llegó con su amigo y el ya desencendió Se puso de espalda y el camba la ligó Tú eres un problema, del león se te ve Que esa nalga rebotando, andeja, bloco de hotel Mueve esa cara, mami Tú eres lo que te voy a hacer El que no vino se lo perdió Me tiene hablando portugués Pensando en mi puta que me hace Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararle afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea Como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy lo que sea Como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea Yo te doy, yo te doy lo que sea Yo te doy, yo te doy lo que sea Yo te doy, yo te doy lo que sea Yo te doy, yo te doy lo que sea Yo te doy lo que sea Tú estás pa' lado y el culo pa' acá Mira que tú vas a explotar Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!